Pasaron la semana que viene, era un bochito salido de la nada, que no han estado un amigo de mi hermana Era un bochito salido de la nada, que no han estado un amigo de mi hermana Llegando en el rumoroso estaba otra vez el parqueado, que no lo podía subir porque el motor se había abrigado Y yo me empecé a subirlo y hasta arriba iba a arreglo, el chofer acento sonriendo pensó que estaba bromeando Y cuando le va jalando, el chofer me va pintando, me hacía mucho salido pero yo no le hice caso Así lo seguí jalando, arriba iba a arreglo, arriba de la pared y le dije ¿Por qué tanto escándalo? ¿Y cómo sonaba el bochito, compadre? A ver amigo, el amigo el graneleta traía la corneta que traía el troque, ¿cómo sonaba? Le pité, le pité, le pité, le pité, porque el bochito me dio miedo Ay, es que no me daba cuenta, traía puesto el freno de mano Ay, es que no me daba cuenta, traía puesto el freno de mano Eso Y se baila Así Básalo para el 20 de noviembre, compadre Era un bochito salido de Granada, me fui para Tijuana, pasaron la semana Era un bochito salido de Granada, me fui para Tijuana, pasaron la semana Era un bochito salido de Granada, me fui para Tijuana, pasaron la semana Era un bochito salido de Granada, pero había estado una amiga de mi hermana Llegando la rumor hace hasta un traile empateado Que no podía subir, porque el motor se había venido Y yo me empecé a subirlo, y hasta arriba iba a llegar el gol El chofer me hacía sonriendo, preso que estaba bromeando Y cuando iba escalando, el chofer me iba pintando Me hacía mucha señal, pero yo no le hice caso Así lo seguí gilando, hasta arriba iba a llegar el gol Y como se baila, estas son las americanas del buitre y compañía A ver una por una, a ver una por una como baila Baila fácil Sexy, 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 sexy Sup, 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 sup Lepité, lepité, lepité porque el mochito era verdad Es que no me daba cuenta, trae a puesto el freno de mano Ay, es que no me dejo cuenta, traía puesto el seno de mano Y cuando iba calando, su perro me iba pintando Me hacía un chas en el entero, yo no le hice caso Así lo seguí jalando, hasta arriba y barrio Arriba y barrio y le dije, ¿por qué tanto es catalán? A ver, que bailes sexy, 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 sexy Apachúrrele la compadre, respéguenle todo lo que pueda Respéguenle todo lo que pueda Repite, repite, repite porque el gochito vero me ando Ay, es que no me dejo cuenta, traía puesto el seno de mano Ay, es que no me dejo cuenta, traía puesto el seno de mano Chayubico A ver si me hacías mañana, que voy a amanecer crudo Compadre Ahí quedamos con el gochito ¿Quieres más cumbias? Compadre, la gente quiere seguir bailando Seguir disfrutando de toda tu música por acá Saludos cordiales a toda la gente bonita que nos acompaña Que de canciones, que de saludos Saludos a toda mi gente A la gente que nos acompaña de dirigido Palo Verde también Por ahí estás solicitando melodías A la gente de Jaguara Segundo también A la gente de ahí del Carrizo Y todo el Valle del Carrizo, compadre Que están por acá reunidas como buitre La gente quiere seguir, compadre, con más melodías ¿Cuál seguimos acá? Compadre, por ahí, nuestro amigo Beto está diciendo a Joselín Que se presente por aquí, a Teflete Un momentito nomás que se presente Continuamos con las cumbias, compadre Vámonos con otra Y dice Así, compadre, pura música, puro ambiente Que siga el ambiente del buitre con boñe Y suena así Y dice A la gente que está pidiendo el toquero Y arriba el 20 de noviembre también, compadre Es muy bonita, cualquiera se enamorará De su cinturita, su penebo al caminar Cuando ella baila, todos la quieren mirar Pues su figura, la que me hace suspirar Me grita e, 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 e Eres muy bonita, no quieras enamorar Su cintureta, su venebo al caminar Y cuando él lo baila, todo baila a querer mirar Pues su figura, la que me hace suspirar